¡Muchas gracias! ...que ha ido en cumplimiento de su función en el Estado de Nuevo León. Fue un momento emotivo, lleno de gran reconocimiento por parte de la afición, con aplausos a los nombres y a los hombres que han dado la vida en defensa de nuestro país. Aquí el despliegue de la bandera nacional y escuchamos también el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el brillo. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño, patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas yo salí un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria, querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el brillo. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Nuestro himno nacional interpretado por la soldado policía militar Ofelia Corte Barrera. En un momento simbólico y escuchamos el aplauso, el homenaje a estos hombres caídos en el cumplimiento de su deber. Bueno, ahí está el repliegue de nuestra bandera nacional y la aparición de esta aeronave Black Hawk UH-60, de lo más moderno, de última tecnología que tiene nuestro ejército nacional para cumplir sus diversas funciones. Así que este es el primer homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a mensajes y regresamos para el inicio de Tigres contra América. Viene tiroteado por dos tirotos. ¡Viva!